Se contempla que alrededor de 15 rutas del transporte público serán modificadas como parte del compromiso que hará la empresa ADO con el convenio que se firmará el próximo 23 de mayo. El director del Instituto Querétano del Transporte, Gerardo Juana Losantos, reveló que ya se evalúa cada una de estas rutas para determinar las acciones que se tendrán que emprender. Adelantó que principalmente implica que tengan más frecuencias, horarios y algunas vías por donde circular. Son alrededor de 15 rutas las que tenemos esta situación, se están evaluando una por una. No es un tema, vamos a decir, lineal, es un tema donde implica días, implica horarios y todo esto lo estamos revisando y lo vamos a revisar técnicamente con ellos. En cuanto a la reunión que mantuvo con el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte, sección Móvil Crobús, Miguel Rodríguez Navarro, adelantó que ya se plantearon mesas de trabajo para garantizar la seguridad de los operadores. Agregó que también se estableció una ruta para revisar los recorridos de las rutas y trabajos de inspección en las unidades. Para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.